¡Suscríbete al canal! 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 No te gustó, no te gustó. Sí, cuidado, eh. Joder, no pared ni para ver las igueras. Bisnu. Bisnu. Se está mirando, eh. No te gustó, no te gustó. No te gustó, no te gustó. No te gustó, no te gustó. No te gustó, no te gustó, no te gustó. No te gustó, no te gustó, no te gustó. No te gustó, no te gustó. No te gustó, no te gustó, no te gustó. ¿Cómo roben? ¿Sí? Es que esto no está como... No sé si pudiera como... Y el chulo es que ahora me lo quito por la salchicola. Hoy... ¿Qué pasa? ¡Qué joder! Pero vamos a poner un cristal, ¿no? ¿Por? No, yo tengo también esta. Es que llevo el plástico. Pero hasta que te lo quites... Para que se ponga llueve. ¿Cuánto lo que es? Mira. Así es. No, te digo el plástico. Ah, sí. Hace calor, ¿eh? Venga, además están las han puesto hace poco, ¿eh? Tiene otro nombre. Bueno, falta lo demás, ¿eh? ¿Verdad? Los Giesta con Salvador. ¿No llueve? No hay gasisio. Por las parañas. ¿No va a llover? La verdad es que me las quito con miedo, ¿sabes? En la zona de distancia. No es bueno. No es bueno. No es bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!